Día 31. Oración de fe. Dice en Santiago 5.15, Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Es interesante que el pasaje hable de la oración de fe. La Escritura lo menciona así porque hay oraciones que no son de fe. Existen oraciones de temor, como las que hicieron los discípulos del Señor en la barca cuando estaban en medio de la tormenta. Hay oraciones de incredulidad, como la del padre del muchacho endemoniado cuando le dijo Jesús, si puedes hacer algo. Tenemos también oraciones de autoconmiseración, como la del profeta Elías cuando huía de Jezabel. Hay muchas oraciones que no son de fe, pero las que son de fe, esas son las oraciones realmente eficaces. ¿Cuáles son las oraciones de fe? Son las que hacemos firmemente parados en aquellas promesas que recibimos como palabra rema o en una palabra específica para nosotros que recibimos a través de un profeta, de un sueño o de cualquier otra manera. Una manera de saber si las oraciones que hacemos son de fe o no es observar qué imágenes hay en nuestra mente en el momento en el que hacemos esta oración. Si al orar estamos viendo cara a cara el problema, entonces tenemos que corregir la oración. En cambio, si en nuestros pensamientos o en nuestra imaginación vemos el milagro que necesitamos como si ya estuviera hecho, entonces nuestra oración va camino a ser una poderosa oración de fe que dará resultados extraordinarios. Dentro de pocos días estaremos haciendo una vigilia gigantesca con la gente de muchas ciudades y de varios países. Asegúrate de que tus oraciones sean oraciones de fe. Oremos juntos por esto. Padre, te pido que me enseñes a orar oraciones de fe, que pueda apoyarme firmemente en cada una de tus promesas, en tu palabra, para así hacer oraciones que sean de fe, eficaces, que produzcan un efecto extraordinario. Dijiste que la oración eficaz del justo puede mucho, y yo lo creo. Amén.